El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Jorge Coque Muñiz defendió a Luis Mrey, padre de Luis Miguel, ante las críticas en su contra tras la difusión de la serie sobre el cantante. Redacción jueves 07 de junio de 2018 10 y 31 Me da tristeza ver como algunas personas que no conocieron a Luisito Rey hable en tantas tonterías, mi padre fue su amigo y yo también muchas veces convivíamos en familia, fue mi padrino y testigo en mi boda, yo. Lo recuerdo y lo recordaré con respeto y cariño, o no picha, jorge muñiz g arroba coque muñiz 6 de junio de 2018 miércoles 6 de junio de 2018 martes 29 de mayo de 2018 lunes 28 de mayo de 2018 miércoles 23 de mayo de 2018. ¡Gracias!